¡Ay, qué maldito! ¡Mabelía, no va a fuego! ¡Mabelía, sin fuego! ¡Ayúdalo, Abraham! ¡Abrán! ¡Pídela! ¡Corre, Abraham! ¡Pídela, pídela! ¡Bien! ¡Ahí, Abraham! ¡Ah! ¡Mabelía, adelante, Juanrea! ¡Métele a Darío! ¡No, Juanelía! ¡No! ¡Juanelía! ¡Juanelía, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Memágo ahí! ¿Cómo se hace ahí? ¡Fá con 4! ¡Quién es que no hiciera pau! ¡Está fuera, está fuera! ¡Fá con 4! ¡Bien! 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 ¡Agárrala! ¡Vamos, Rafael! ¡Bien! ¡Vamos, Abraham! ¡Tú solo! ¡Solito, solito! ¡Bien! ¡Rafa! ¡Pégalo! ¡Ven! 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 ¡Agarren ese rebote! ¡Ven! El rebote es importante, el rebote. ¡Ven! ¡Sigue, sigue! Abraham, pídela, pídela ahí, pídela ahí. Sigue, 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 sigue. ¡Métete! ¡Bien! ¡Márquez, márquez! ¡Rafael, pégalo! ¡Vamos, Dario! ¡Es un colectivo, es un colectivo, es un colectivo! ¡Es un colectivo! ¡Bien! ¡Salme, salme, salme! ¡Salme, salme, salme! ¡Habllo, pégalo, pégalo! ¡Vamos por un punto abajo! ¡Con la cesta que hizo el carajito vamos un punto abajo! ¡Con la cesta que hizo Rafael llevamos un punto arriba. ¡Con la cesta que hizo el carajito un punto abajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¡Márcate, Rafael! ¡Vamos, vamos! ¡El rebote, vamos! ¡Ahí, Rafael! ¡Pégalo! ¡Corre, corre! ¡Bien! ¡Siete, arriba! ¡Siete, arriba! ¡Pégalo! ¡Sinofia! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Siete, aquí, allá! ¡Agárrela, Rafael! ¡Agárrela, Rafael! ¡Agárrela, Rafael! Ahora sí, colectiva, colectiva. ¡Vamos, métese a dos pelotas, vamos! ¡Agárrela, Rafael! ¡Agárrela, Rafael! ¡Gracias! ¡Ahí, Rafael! ¡Gracias!